Hola amigos de Hockey Ejercicio Ser responsable, quédate en casa y quédate con nuestros ejercicios Cuatro conos o algo que sustituya los conos Una pelotita de tenis para no molestar a los vecinos En caso de que tenga vecinos Y tu palo, Indoor Hockey Comenzamos con un ejercicio simple de derecho revés para calentar En el siguiente ejercicio trabajaremos como agarrar y empujar la bola Haciendo un 8 entre dos conos Ahora añadimos un cono extra Y realizaremos un drilling entre los conos En este ejercicio vamos a montar un triángulo de conos En la primera variante, la bola, pasa por el lado derecho del triángulo Rodeando la punta Y luego volviendo de izquierda a derecha por la base del triángulo En la segunda de las variantes La bola entra primero por el lado izquierdo Rodea la punta del triángulo Y vuelve de derecha a izquierda por la base del triángulo Con la misma disposición en triángulo de los conos Vamos a realizar otro tipo de habilidad En este caso se trata de un regate en V La bola comienza fuera del triángulo Después la empujaremos para que entre y supere uno de los lados del triángulo Y tiraremos de ella para que salga Continuando hacia adelante e introduciendo el pie opuesto del lado al que se sale Es decir, si vamos a la derecha introduciremos el izquierdo Si vamos a la izquierda introduciremos el derecho En el siguiente ejercicio introducimos un cuarto cono y formamos un cuadrado El objetivo del ejercicio es coordinar el movimiento de pies alrededor del cuadrado Con un regate fuera dentro de la bola De última te proponemos dos juegos El primero de ellos es un juego de velocidad de reacción Para el que necesitamos una persona Naranja Que nos diga el color del cono Blanco Al que debemos ir Rojo Blanco Amarillo Azul Naranja El segundo es el clásico juego de memoria Simon En este juego también necesitaremos una persona extra Que nos irá diciendo una combinación de colores Cada vez mayor Hasta que nos equivoquemos Amarillo Amarillo azul Amarillo azul naranja Amarillo azul naranja rojo Amarillo azul amarillo Amarillo azul naranja rojo amarillo Amarillo azul naranja rojo amarillo blanco Azul No, no me acuerdo Jijijiji